¿Qué pensáis que ocurriría si una persona se monta en un barco de papel gigante? Esos barcos de papel que nuestros familiares, amigos, nos han enseñado a hacer. ¿Qué pasaría si ese mismo barco de papel fuera de 100 kilos y de más de 3 metros? ¿Creéis que podría soportar el peso de una persona? La respuesta es sí, y así lo ha demostrado una mujer que tenía el sueño de cumplir este pequeño detalle de la infancia, de construir barcos de papel, solo que a gran escala. Una mujer llamada Morena Wilson, que ha diseñado un barco de papel que es capaz de llevar a pasajeros en su estructura. Lo curioso de este barco, que podéis ver en las siguientes fotos, es que a pesar de ser de papel, pesa 100 kilogramos. Mide 3,6 metros de largo, y este barco navegó durante aproximadamente unas dos horas por el lago. La verdad es que la gente no podía evitar mirar lo que estaba sucediendo. Es impresionante. ¿Qué es lo siguiente? ¿Un avión de papel? La verdad es que esta mujer ha creado un barco único. A nadie se le había ocurrido la idea de crear un barco de papel de estas dimensiones. Pero esto quiere decir que no hay que subestimar estos materiales. El papel, en este caso, que solamente ha sido colocado con cinta adhesiva y pegamento, ha soportado sin ningún problema el peso de esta mujer, y la ha llevado navegando durante más de dos horas. Así que, sin duda, se puede hacer. Lo siguiente ya, sin duda, será, bueno, esto ya es más peligroso, crear un avión de papel en el cual se pueda subir una persona, ¿no? En fin, está claro que son ideas muy arriesgadas, y lo curioso es que funcionen. Lo curioso es que este barco de papel no se hundiera. ¿Qué es lo siguiente? Gracias. 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 Gracias.